Seis de la mañana, 52, quienes comenzaron este 2021 sin tregua, también fueron los estafadores. ¿De qué estamos hablando? Vamos a conectarnos de inmediato con César Chaparro, que nos tiene historias relacionadas con este tema, para que muchos incautos no caigan en la trampa. César, ¿de qué se trata? Juan Diego, televidentes, atención a esta cifra. En Bogotá, cada hora, dos personas son víctimas de los ciberdelincuentes, y por eso hemos llegado aquí al centro cibernético de la policía, donde justamente está recibiendo el investigador una de esas denuncias. Mayor Camilo Ramírez, jefe del centro cibernético encargado, ¿qué está diciendo el usuario aquí en este momento? Buenos días, César, televidentes. Acá estamos atendiendo un caso de suplantación de sitio web y suplantación de persona, en donde lo que pretende el ciberdelincuente es obtener datos personales, datos financieros, y datos de los contactos de esta persona, para eventualmente terminar en hurto a medios informáticos, transferencia no consentida de activos o en una estafa. La recomendación para que la gente no caiga, ¿qué debe tener en cuenta para no abrir esas páginas? Para evitar ser víctima del delito informático de suplantación de sitio web, lo que se recomienda es que se verifique muy bien la URL o la dirección de la entidad a la cual usted está ingresando. Usted puede validar esto directamente con ya sea la entidad financiera o el almacén y verifique que esta dirección no tenga caracteres adicionales, sino que contenga realmente los que están descritos en la cuenta oficial. ¿Cuál es el otro ciberdelito que tiene preocupada a las autoridades? El otro ciberdelito que se nos presentó de manera recurrente en el año 2020 es la modalidad de oferta de dólares a través especialmente de sistemas de mensajería como WhatsApp. Entonces aquí lo que se hace es que previamente a través de phishing se han obtenido los contactos de la víctima. Esta víctima es suplantada y posiblemente los contactos reciben mensajes indicando que ha cambiado su número de celular y eventualmente recibe ofertas de productos, servicios o solicitudes de favores. Gracias, María. Por ejemplo, ¿qué dice aquí este mensaje que acaba de llegar? Buenos días. Uno de los mensajes más frecuentes que utilizan los ciberdelincuentes tiene como contexto el siguiente. Hola, soy María. Este es mi nuevo y único número de teléfono. Necesito comentarte algo. Te quería comentar que tengo 400 dólares y los estoy vendiendo por una emergencia familiar. No sabes quién está interesado. Me urge vender, aunque sea unos 200. Sería uno de los más frecuentes mensajes que utilizan los ciberdelincuentes. Y es el que más tiene preocupada a las autoridades y justamente uno de los que también cayó en esta trampa. Estos delincuentes es una víctima que les presentamos a continuación. ...que se ha excedido en más del doble del monto establecido de ingresos a nuestro país. Es por lo mismo y por lo tanto que debe penalizar, obviamente legalizar la misma, para que obviamente la dirección de agencias aduanas, obviamente Posa o Policía Fiscalía de Valera de Colombia puedan instalar y obviamente estas cintas magnéticas aduanas, para poder brindarle el embrutamiento y así mismo llevar la misma hacia su lugar de destino. Deben hacer una penalización, una legalidad. Eso debe reflejarse, obviamente, hoy exclusivamente a las 6 de la tarde. Ya la demás información se la brindarán por medio de una whatsapp que quiero que por favor usted, señora Núñez, tome nota de este número al whatsapp que es el de Avianca Cargo S.A., en donde le van a brindar la información adecuada. No, pues no hay nada de eso. Y sí, qué pena con usted y con ella, pero yo solo hice el favor de que prestarle mi dirección y se lo tienen que devolver, devuélvanse. Yo ya le escribí a ella, le dije, usted me acaba de decir, y ya me contestó que ella está en el aeropuerto comprando los tiquetes y que va a ver el correo, que ya voy a ir a... Me dijo, ya voy a ver el correo. Lo que acabamos de escuchar es la falsa encomienda a un delincuente llamando a esta persona. Es uno de los delitos más frecuentes. Sí, señor. Entonces, en esta modalidad, una persona ha sido suplantada, sus contactos reciben algún mensaje donde le solicitan recibir una encomienda del exterior. Eventualmente, quien dice ser de aduanas, le indica a usted que debe realizar el pago de una multa y esa persona que es su contacto le pide el favor a usted que haga el pago de esta multa y que eventualmente es remunerado. Esos casos pueden terminar también en temas de extorsión. Y por eso es muy importante. Apenas recibe usted una información de una persona extraña, así sea diciendo que conoce a la familiar o que está siendo víctima de algo, tiene que llamar a la misma persona al número y verificar que efectivamente se trate de esa persona. Esta cifra que entrega la policía es muy preocupante. Este delito de suplantación en sitios web se ha aumentado un 300% en este momento en el país. Por eso tenemos que tener todo tipo de prevenciones y las recomendaciones aplicarlas en nuestros hogares y empresas. César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol.